La huérfana, parte 3 Ajá, hija, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Mami, ¿puedo dormir contigo? Es que le tengo mucho miedo a los truenos Claro, mi amor, ven, pasa Pero yo quiero dormir con mi papi La maldad de la huérfana era extremadamente grande Nadie se imaginaba lo que ella estaba planeando Buenas, vine a conocer a la nueva integrante de la familia Ven, suegra, te presento a Anita Hola, mucho gusto Ay, pero esta niña está demasiado grande, yo pensé que iban a adoptar un bebé Mamá, ¿cómo que eres tan imprudente? ¿Por qué dices esas cosas? Lo que dijo mi madre desataría la ira de la huérfana, siendo ella su primera víctima Si quieres ver lo que le hizo la huérfana, no te olvides ver el siguiente capítulo